El campamento es el fin de semana. Tienes un potencial increíble en la cancha. Y puedo ayudarte a que lo logres. No es lo que quiero, papá. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Nunca me dejas ser yo. Aguarda, piso equivocado. Seguro Will Smith no lidia con esto. ¡Papá! ¡No! ¿Qué demonios de Matrix? Bienvenido, Rey James. Soy el rey de estos dominios. Esto es el servido verso. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Dónde está Don? Solo recuperará a su hijo si usted y yo jugamos al básquet. PIP o lo con los artículos efectuosos. ¡Un momento! ¡Adiós! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Soy un dibujo animado? Eh. ¿Qué de nuevo, viejo? Necesito formar un equipo de élite para recuperar a mi hijo. Sé lo que estás buscando. So shoot, baby, shoot! Un Dream Team. Sam, anda, tira ahora. Intentámoslo de nuevo, ¿sí? Rey James. Bienvenido. Tienes que ganar este juego. Acabemos esto. Te cumplo, Ron. Y recuperar a nuestro hijo. Clásico. Me encargaré de él como en mis tiempos. ¡Vámonos! ¡Muy! Voyu. Welcome to the Space Jam. Gracias por ver el video